Transmedia, el programa de investigación en comunicación. Esteban Galán. Decía aquel filósofo alemán que en la música todos los sentimientos vuelven a su estado puro y el mundo no es sino música hecha realidad. Nuestro invitado de hoy tal vez sea real o tal vez no, pero este músico que devino en profesor tal vez lo que siempre quiso es que el corazón de la música estuviera presente en sus clases. Nuestro invitado es un profesor de raza, de aula, de pasillo y también de cafetería. Verbo fácil, inteligencia y generosidad son sus armas para seguir conquistando cada año estudiantes. Ha investigado cuestiones relacionadas con el diseño de sonido y el diseño visual y tiene una formación tan rica que su conversación siempre es fuente continua de inspiración. Como dijo ese viejo filósofo alemán que algunos llamamos Arturo, otros Artur o Schopenhauer, el mundo es música hecha realidad y nuestro invitado, el profesor Francisco de Zulueta de la Universidad Politécnica de Valencia, es fundamentalmente música, pero también es realidad. De hecho, lo tenemos aquí al lado, ahora mismo, está un poco sonrojado. En su caso, el objetivo está claramente cumplido porque Francisco de Zulueta es uno de esos profesores que ha hecho de su vocación una profesión. Don Francisco de Zulueta. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme a esta encerrona intelectual. ¿Nos podría describir el espacio que ahora mismo nos rodea, donde nos encontramos y qué significa un espacio de estas características para usted? Una sala de edición es, de alguna manera, el lugar en el que herméticamente se deben de encerrar todo lo que está en tu cabeza. Es un lugar aséptico, es un lugar lleno de máquinas, de tecnología, en el que uno debe de conseguir que las hadas le vayan, le vengan y fluya la música y las ideas. Es, ¿cómo se diría?, paradójicamente el espacio ideal para el sonido. Pero, claro, el espacio más antagónico a la creación, al acto de creación. Sin embargo, usted, en sus últimas creaciones como músico, ya no trabaja en un espacio de este tipo. ¿Dónde se trabaja? ¿Dónde se crea ahora la música, fundamentalmente? Afortunadamente, en la cocina, en el comedor, en un huequecito, en un despacho, en espacios donde, de alguna manera, te aíslas. Y, además, te aíslas de la tecnología, en cierta manera, porque te rodeas de cosas que son afectivas emocionalmente. Lo que ocurre es que los faders, el vúmetro, los diodos de una mesa de sonido han sido sustituidos por una interfaz, por un ordenador portátil, que es cierto que da esa posibilidad de tener un entorno tal vez más ergonómico, pero ¿tiene alguna repercusión en el hecho creativo esa sustitución del entorno de trabajo en sonido o en vídeo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahora la cuestión está en cómo producimos la música, ¿no? Y cómo la componemos y cómo la producimos. Es decir, cómo la hacemos tangible. Porque, claro, muchas ideas quedan en un papel. ¿Cómo se puede llegar a hacer oír la gente toda esta música? Bien, con músicos, con orquestas. Y todo esto, de alguna manera, implica dinero, dinero, tiempo, mucha logística, gente que debe de moverse, que debe de estar dispuesta. Entonces, a nivel de poder llevar al público, a la gente, las ideas musicales, pues la tradición ha sido costosa y muy selectiva. Estas tecnologías lo que permiten es producir, plasmarlo y darle hasta cierto punto forma, porque hay ciertos límites todavía, y de ello va su virtualidad, ¿no? Es decir, todavía está en un proceso de maduración. Pero lo que digo es eso, que uno ya puede empezar a plasmar ideas y hacerlas tangibles. Eso es importante. Lo que pasa es que antes creábamos esas ideas, las trasladábamos al terreno sonoro, a través de objetos físicos, y hoy es una interfaz lo que hace esa traslación. Digamos que se ha añadido una nueva mediación. ¿Qué es una interfaz y cómo afecta el uso de interfaces en los procesos creativos? ¿Qué es una interfaz? Bueno, la interfaz, si cogemos un concepto así muy dentro de las descripciones, que es eso de hacer de manual, la interfaz es aquello que intermedia entre dos. En este caso, entre nosotros y otra persona, o entre nosotros y una máquina, entre nosotros y un sistema de información, etcétera, etcétera. Claro, ese es un concepto, yo creo que casposo, caduco y tal, en el sentido de, en referencia hacia dónde va. Es decir, todo es el intento y todo el esfuerzo por crear interfaces líquidas, interfaces no visibles como prótesis. Al final es una relación directa entre lo que pienso y cómo lo puedo expresar. El concepto de esta interfaz es una especie de transmisor neuronal a maquinaria. Pero, de todas maneras, en este proceso, y lo que le quede hasta ser realmente una interfaz de esas características, es decir, algo pienso y se hace, que a fin de momento vamos hacia ese hecho creativo, ese acto creativo, por el camino el problema es que nos cuesta mucho mudar la piel, adaptarnos. Entonces, rechazamos cosas por ciertas cuestiones técnicas, a lo mejor, pues cómo puedo interpretar, la máquina cuantiza la información y a lo mejor la limita mucho en expresividad. O, quiero decir, uno cómo lo transmito o cómo él la interpreta, la expresa, es decir, la cualidad tímbrica se reduce enormemente. Es un abarico muy reducido, ¿no? Una gama muy reducida todavía, que intentamos expandir. Pero es un proceso de cambio y es importante, por un lado, saber todo lo que llevamos a cuestas y que va a seguir, porque el hecho creativo en cualquier ámbito de la vida sugiere pensar, imaginar, idear y llevarlas a la forma, al sonido, al objeto, lo que sea. Entonces, yo creo que peleamos mucho contra estas prótesis, contra las interfaces. Al final, todo se resume en la relación entre el hombre y la máquina. Usted ha estudiado mucho esa cuestión. Tal vez estemos mirando demasiado a la máquina y menos al ser humano. Es decir, las respuestas están más en el ser humano que en la máquina. El tema es complicado porque habría que verlo desde dos puntos de vista. Desde el personal y desde el colectivo. Es decir, al fin de cuentas, somos un colectivo, una especie que intenta sobrevivir, superarse. Pero, en realidad, nuestra superación va, como mínimo, con el intento de la supervivencia y una evolución nuestra en sintonía con cualquier otro tipo de cambio. Entonces, el hecho social, la tecnología, lo que nos está es abriendo canales. Estamos probando, jugando continuamente con tecnología, con medios para interaccionar más allá de lo que son nuestras limitaciones, nuestra proximidad. El poder estar junto a alguien. Por ejemplo, yo ahora mismo me gustaría poder coger la guitarra, interpretar aquí a Paco de Lucía o a Jim Hall o cualquier otro músico para mis amigos. Pero bien, eso es si mis amigos están aquí. Pero si mis amigos están repartidos por todo el mundo, bueno, pues nuestra tecnología lo que va adaptándose para que yo pueda interpretar, o sea, tocar la guitarra y que ellos estén conmigo en esos aspectos. El problema yo creo que no va por ahí. Es decir, como el canal que nos une colectivamente, que sirve como canal de distribución, al nivel que quieras, utópico o distópico, como quieras, ¿no? Pero todo eso yo creo que fluye. El problema lo tenemos nosotros solos en la intimidad con la máquina. Ahí es donde realmente tenemos grandes conflictos todavía. Porque la máquina tiende a ser universal. Y eso es un gran problema. Transmedia. Transmedia. Estamos conversando con el profesor Francisco de Zulueta. Es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en su tesis doctoral, recientemente defendida, con éxito, usted hablaba, comentaba lo siguiente. Tengo aquí apuntado, he tomado mis notas. La necesaria convivencia entre profesionales de un perfil tecnológico y otros con un perfil más humanístico introduce siempre contradicciones y diferentes formas de diagnosticar y afrontar los problemas. Puede abundar un poco en esta cuestión. Es decir, ¿cómo conviven? Porque hoy en día ya no se entiende en proyectos donde solo tengan un carácter humanístico o un carácter tecnológico, sino que es necesario, digamos, trabajar profesionales de diferentes perfiles juntos. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo sabemos hacer? ¿Tenemos las herramientas adecuadas para que esta convivencia sea exitosa? Eso, vamos a ver, Neandertales y Cromañones, que eso escribí yo algo hace mucho tiempo, porque es un tema de cómo no pudieron llegar realmente a convivir. Qué desgracia, a lo mejor, o qué suerte, porque ese es el punto en el que permitió una de las decisiones de nuestra evolución, de nuestro camino por la historia. Entonces, ¿cuántas veces se habla de lo tecnológico y del arte? Y ahí me gustaría citar, aunque sea ya nostálgicamente a Flussler, por ese concepto de diseño. Diseño como aquello que es la unión entre arte y tecnología, y tecnología en el sentido de la tecné, y todo lo que conllevaba desde sus orígenes estos conceptos. Entonces, yo, dices, bueno, está muy bien, y vemos los anuncios de Audi, y vemos cómo nos dicen a esta sofisticada máquina, está llena de emociones, ¿no? O esta lavadora es un poco mía. Pero, sinceramente, seguimos peleándonos. Seguimos estando en conflicto, seguimos siendo compañones y Neandertales. Es decir, el oficio de la tecnología es muy estricto, muy complejo, requiere mucha especialización, requiere mucha cabeza fría, requiere mucha logística, y esto modela a la persona de una manera particular, sobre todo en su trabajo, para llevarle a su objetivo, que es la eficiencia de la máquina. Bueno, pues esto sigue siendo, de alguna manera, una guerra a nivel de trabajo, para trabajar, es decir, sí, un artista y un ingeniero, pero tú por aquí, yo por allá, como no haya un tercero. Esto suele ser así. Transmedia. Esteban Galán. El profesor Francisco de Zulueta acaba de terminar una charla con estudiantes del Grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos. Ahora mismo, justo delante, en el estudio de Radio Contiguo, estamos viendo a los estudiantes cómo están realizando el doblaje. De fondo llegan los sonidos de sus voces, de sus aplausos, de cómo, en definitiva, disfrutan haciendo el trabajo radiofónico, de doblaje. Usted se le ve muy cómodo entre los estudiantes, pero también tiene otras facetas. Tiene la faceta de investigador, es músico, es gestor, tiene también responsabilidad de gestión. ¿En qué faceta se encuentra usted más cómodo? ¿De qué está más orgulloso? De haber estado toda la vida llorando porque nunca encontraba el sitio adecuado. He sido músico, he trabajado en arquitectura, en diseño gráfico, he trabajado para editoriales, he trabajado para televisiones, componiendo música, interpretando música, he sido arreglista, director musical, he compuesto... Bueno, no voy a entrar, he programado desde hace muchísimos años productos multimedia, interactivos, cuando el boom, los años dorados del CD-ROM, interactivo, los kioscos y todo este tipo. Y claro, siempre he tenido la sensación de que toda mi vida ha sido una equivocación. Es decir, cuando parecía que, bueno, parece que como músico se te considera, bueno, pero al final, o llegas, crees que llegas a algún sitio, pero al final, perdón, al final ves que no acabas de llegar, no acabas de conseguir, como aquello que decían, a los 23 años no tengo un Goya, soy un fracasado, ¿no? Pues esa sensación, digamos, muy adolescente de no llegar, pero claro, cuando miras para atrás, has barrido muchas cosas y ahora disfruto mucho de todo eso y de la gente que ha estado conmigo o la gente que está ahora conmigo en otras áreas, en otras cosas, porque ahora lo vivo todo más interconectado, ¿no? Digamos que esos caminos aparentemente azarosos empiezan a tomar sentido, es decir, ¿tenían una dirección o la han terminado encontrando? No, creo que sí. O sea, vamos a ver, yo supongo que te voy a seguir buscando y metiéndome en líos, ¿no? Porque hay perfiles muy definidos, personas que yo admiro porque son capaces de poner un objetivo y alcanzarlo y además entrar muy en profundidad y otros que somos un poco, pues eso, un poco alocaos, que tocamos muchos palos. Yo creo que podríamos ser una buena combinación, si se limitara a estas dos categorías, unos cafés juntos, un ratito de tertulia, donde esta cabeza alocada de fulanito menganito le sugiere el punto donde debe de poner la diana a esta otra persona que es capaz de adentrarse en profundidad. Yo creo que son dos visiones muy distintas, ¿no? Ese interior y exterior, ¿no? Sistema y entorno, es esta relación entre nosotros, ¿no? Y yo creo que esto debe de ser así. Yo me siento muy a gusto rodeado de gente de todo tipo. Profesor Francisco de Zulueta, usted ha tenido una experiencia muy intensa recientemente. Cuéntenos, ¿qué es una tesis doctoral? Una tesis doctoral es como una especie de autoflagelación, autocastigo, en el sentido de que una tesis doctoral hay que hacerla... Es decir, va a depender mucho, yo creo, lógicamente, de la persona, de la edad, del momento, ¿no? Hay un momento en que uno es como cuando hace la mili. Obedeces, sigues pautas, objetivos, y llegas a ese objetivo, y normalmente de manera brillante, ¿no? Sobre todo si la cabecita está bien ordenada. Pero en ese momento estás muy libre de responsabilidades. Es decir, cuando se llega a cierta edad te das cuenta de que le das muchas vueltas a todo, que eres tan crítico con todo que nunca llega a nada al final, y que si algo vale de lo que haces es precisamente lo puñetero que eres con todo lo que te rodea a nivel de conocimiento, lo cual implica fracaso. Lógicamente, fracaso de muchas cosas. Pero bueno, mi experiencia ha sido muy placentera en los años que he trabajado, pero mi tesis, si no es por algunos buenos amigos y algunos buenos enemigos... Enemigos me refiero en el sentido de gente puntillosa y... Pues no hubiera acabado nunca. No hubiera acabado. Es decir, porque me gusta sumergirme en el problema. Y me falta esa persona que sabe poner el taller para decir... Y ahora busco yo aquí tal conclusión, o llego a tal sitio, o abro tal camino. Bueno, o sea, ha sido una experiencia muy bonita, pero demasiado larga para mí. Una tesis, en definitiva, sería un camino apasionante, un camino vital, un camino que no solamente se plasma en unas páginas, sino que se plasma, es decir, se queda tatuado en... Se tatúa en uno, le cambia a uno como persona, y luego realmente lo más doloroso y lo más complejo sería el momento de acabarla, por lo que entiendo. Sería muy complicado, es complicado saber cuándo... Bueno, tú tienes muchísima más experiencia que yo en todo esto, ¿no? Es decir, la tesis doctoral... Yo solamente soy un humilde preguntador. Ahora te pones de preguntador, pero yo he sido preguntador tuyo. No, porque evidentemente esto es una experiencia que además depende de la persona, el área en que se mueve, los objetivos que le llevan a hacer una tesis... Porque no nos engañemos, hay quien en un momento dado puede pensar, no, mira, me da igual lo que haga con tal de que me pongan un papel ahí delante firmado que dice soy doctor, o no, esta es la investigación de mi vida, o no, es que aquí voy a ver qué punto de partida hago. Yo donde creo que, donde choco un poco con toda esta historia, es lógico, es que para mí una tesis doctoral, en la sociedad en que vivimos y al nivel en que producimos, debería tener como una especie de precaución, como un reconocimiento en investigación, en capacidad para investigar, sin la obsesión de que eso debe llegar a una aportación, a una novedad, a algo que voy a cambiar el mundo. Todos creemos que nos gustaría cambiar el mundo, aunque fuese por accidente, para que... Entonces, eso también ahoga y asfixa mucho el trabajo de una tesis. Yo creo que debería haber una suficiencia investigadora plena, con un trabajo de esta envergadura, para demostrar que eres capaz de documentarte, reflexionar, unir, discutir, cuestionar, desarrollar textos complejos, etcétera, etcétera. Y luego ya dejemos la capacidad para hacer una gran aportación a otro momento. Es decir, es que parece como un poco el... Diga ahora lo que tenga que decir, este es el último día. Una tesis es su gran aportación a la humanidad. Aunque luego sabemos que no, pero parece que hay ciertos resortes que dicen, no, es que no es nada original, es que no, es que qué aporto, es que qué digo yo. Y lo que estás diciendo es maravilloso, ¿no? Pero a lo mejor no tiene ese grado de novedad. Esto es muy para las ciencias, y que Dios me perdone. En la búsqueda del resultado, tal vez abrillamos un poco el pensamiento, puede ser... Sí, totalmente. Creo que nos hemos metido en una dinámica metodológica que lleva a ciertas áreas del conocimiento a la otra orilla. Pero que está, yo creo que dilapidando el peso, la verdadera aportación que tienen ciertos sectores. No distinguimos entre tecnologías o en ciencias y humanidades esto que congeniamos ahora en arte y ciencia y tal. Sí, sí, nos juntamos y, de hecho, de ahí salen los mejores proyectos y las mejores amistades. Pero sí que, digamos, académicamente, metodológicamente, sí que ponemos la línea y sometemos a ciertas áreas de conocimiento, a metodologías poco apropiadas. Es verdad que no manejamos dato ponderado. Es decir, en un momento dado, yo... Es decir, ¿cuál es la cualidad de una silla? La medimos en número de sillas, en número de ventas, en expresiones, en gestos... No sé. Creo que el ser humano es bastante inteligente, ¿no? Es decir, como para poder escribir a otro nivel. Yo creo que las tesis doctorales... Me temo, pero es mi punto de opinión. Es que para ciertas áreas de conocimiento, y sobre todo para este sentido que ahora se quiere dar mucho más interdisciplinar, está demasiado formateado. Y lo que igual requiere, luego de una lectura muy inteligente, para saber si lo que has dicho es tontería, es algo fundamental o no. Porque según este punto de vista, mucha de la filosofía debería estar en la basura. Transmedia Estamos terminando una maravillosa conversación con el profesor Francisco de Zulueta, de la Universidad Politécnica de Valencia. ¿Quién ha sido para usted su maestro o maestra? ¿Quién considera a usted como referente que le ha... ¿A nivel? ¿A qué tipo? Pues a nivel académico-investigador. Por lo menos te citaría tres personas que me han marcado en mi vida, o que las llevo... No en el corazón, porque llevo muchos amigos en el corazón, muchos compañeros, ¿no? Pero sí que, bueno, eso que dice, me quedo babeando, ¿no? O sea, con la persona... Hace muchos años es un pianista americano, Cedar Walton, que pude tocar con él. Fue una persona que me dijo, esto es música, esto no es una academia, esto no es un examen, esto no es yo soy el grande, tú eres el pequeño, vosotros no sois nadie, yo soy... No, estamos aquí y esto es música. Y sé que con las seis o siete personas que compartí la experiencia con este músico, yo crecí enormemente. O sea, desde ese día yo ya me daba igual lo que pasaba, ¿no? Es decir, me sentía... Sentía el respeto de alguien grande, ¿no? Me pasó igual con Kenny Borrell. Pero eso a ese nivel. Luego hay una persona que admiraré toda la vida, que es un ingeniero de sonido, Manuel Benedito, ha trabajado para grandes, grandísimas empresas, Philips, Apple, todos los grandes, cuya filosofía, su concepto de la tecnología es tan noble, tan noble y tan grande, y debo decirlo así, como el de quien haya sido quizás posiblemente la persona que más me influya, que es Lewis Mumford, el historiador, sociólogo, filósofo. Porque creo que arte y tecnología son como las dos esencias del propio ser humano. Y nos encanta separarlas cuando debemos de pegarlas bien juntitas. Bueno, es algo así. Estamos terminando la entrevista y lo siento mucho, tocan las difíciles. Una más todavía. Un libro. No lo ven ustedes ahora mismo, pero el profesor Francisco de Zulueta está resoplando, tiene la mano en la frente. Soy consciente de la dificultad que tiene. Sé de la dificultad, pero ¿qué disco te llevarías? O sea, soy músico profesional. ¿Qué discos te llevarías a una isla? ¿Pero usted cree que yo me puedo llevar un disco? Yo me llevo a toda una editorial, como mínimo. ¿Qué libro? O sea, es como reducir. ¿A mamá o a papá? ¿A quién te llevarías a una isla tú? ¿A mamá o a papá? Descúbranos a la audiencia algún libro, algún autor, no el mejor ni el más importante, sino uno que para usted haya sido inspirador en un momento dado. O que le haya servido para salir de algún callejón. Bueno, no, da igual, ya me has pillado. Yo diría unos, por lo menos, 500. Más o menos. Unos 500 libros. Le voy a decir uno solo, venga. La ciudad en la historia, de Moonford. ¿Por qué? Porque de repente comprendí, leyendo ese libro, es un libro muy para arquitectos, para urbanistas, ¿no? Yo lo conocí preparando temas de interfaces y tecnología. Bueno, ¿qué tiene que ver la ciudad con tal? Pero es curioso. Me descubrió cantidad, me dio cantidad de respuestas a cuestiones de diseño, de diseño informático, de diseño de interfaces, leyendo arquitectura, leyendo historia. Es decir, una persona que me ordenó muchos conceptos, me animó a establecer relaciones y categorías. Yo creo que es un libro que me ha apasionado. O sea, lo he leído y todo lo que pillo de él, ¿no? Nos gusta siempre que nuestros invitados, al terminar, nos dejen un regalo, un regalo en forma de película. Pues esta tarde voy a tener el placer de estar con gente en torno allí a la universidad, al campus de Gandía, con una película que es La cocinera del presidente. Es decir, una gran película, muy inteligente, muy divertida, una comedia en la que, bueno, podemos ver mucho de lo que hay en la trastienda, ¿no? De un, tanto de una universidad como de un gobierno, como de una casa, ¿no? Es un poco eso, lo interior, lo exterior, ¿no? Muy divertida y yo creo que es muy interesante para ver. Es una película bastante reciente. La vamos a ver esta tarde. Profesor Francisco de Zulueta, ha sido un placer. Eh, profesor, es mío que me habéis pillado. Me has pillado así de sopetón. Lo mío no es esto, lo mío es estar en el aula. Transmedia.